La semana pasada me tocó hacer una pequeña presentación en el Mallsport. ¿Se regula cuando te llevas una bicicleta nueva o te compraste una bicicleta usada que está apta para otra persona? En la que hablé un poco del CTO de la bicicleta y un pequeño checklist de antes de ir al cerro. Así que para los que no la vieron, la vamos a repasar hoy día. Me paso el rollo algunas veces que algunas personas han visto el canal de YouTube, se han motivado con el deporte, que es la idea, y se han conseguido una bicicleta para intentar el deporte. Las bicicletas, si te las compras nuevas, vienen seteadas horribles y si las compras usadas, probablemente vienen seteadas para otra persona. La bicicleta es una máquina sumamente eficiente y nosotros somos el motor. Por lo tanto, tenemos que estar adaptados a la bicicleta lo mejor posible. Lo primero, clásico, las manillas de freno. Esto es gusto personal porque he visto gente que ocupa las manillas de una manera increíble. Pero vamos a partir por una buena base. Lo primero con las manillas de freno es la distancia del puño. Lo que queremos lograr es frenar con el dedo índice. Normalmente la manilla de freno viene pegada al puño y eso hace que cuando la apretes con el dedo índice, apretes todo el resto de tus dedos. Lo que vamos a hacer es acercar cada manilla, la misma distancia, hacia el centro del manubrio. Hasta quedar en una posición cómoda en que yo agarre el manubrio con mi mano y la punta de mi dedo índice esté en la parte más alejada de la manilla para que yo tenga la mayor potencia y modulación. Lo segundo que vamos a hacer es definir el ángulo. Nos vamos a poner al costado de la bicicleta, vamos a estirar nuestros brazos en línea recta y lo que queremos lograr es apoyar las palmas en los puños y en las manillas de freno. Ese ángulo es un buen punto de partida. He visto gente que ocupa las manillas casi horizontales, he visto otras personas que las ocupan casi verticales. Es gusto personal al final, pero como les digo, esta es una buena base porque te deja pedalear de pie, te deja echarte para atrás en segmentos inclinados del sendero y te da una posición bastante cómoda en general. El shifter se regula de manera similar, que no moleste con la mano cuando estamos pedaleando y yo personalmente lo ocupo en una posición un poquito más vertical porque pedaleando sentado hacia arriba es súper fácil pasar cambios, pero no lo es tan sencillo cuando estás parado pedaleando hacia abajo. Por lo tanto, cuando voy con el cojo arriba me queda mucho más cómodo, el shifter un poquito más inclinado para alcanzar la manilla de atrás. Nosotros somos el motor de la bicicleta y en este caso nuestras piernas irían siendo como los pistones. Lo que queremos es que trabajen de la manera más eficiente posible. Primero, vamos a regular el asiento en una posición neutra, plano o inclinado un poquito hacia la T. Vamos a ir jugando en ese rango lo que más nos acomode, para la subida y para la bajada. Luego vamos a definir la altura del asiento. Vamos a poner nuestro tobillo en el pedal, vamos a estirar la pierna totalmente y vamos a subir el asiento hasta que estemos sentados. Estando a esta altura, lo que logramos es que cuando pongamos la punta del pie en el pedal, nuestra pierna quede flectada. Ese es un buen punto de partida. Si es que tienes el asiento muy bajo, tus piernas van a estar trabajando muy flectadas y no va a ser eficiente. Si es que está muy alto, tus pies no van a alcanzar a llegar bien los pedales, por lo que vas a usar tu cadera para ir acomodando esa posición. Eso te va a llevar sí o sí a una lesión. Ya que seteamos nuestro cuerpo con la bicicleta, ahora vamos a ver el checklist antes de salir al cerro. Son varios pasos. ¿Y por qué hice varios pasos? Porque en el cerro en verdad me ha tocado ver gente chacal que anda con la rueda suelta, con el juego de dirección casi desbocado. Algunos no se han dado cuenta ni siquiera que han cortado rayos de la rueda trasera. Y la lista sigue. Así que vamos a ver una lista de checklist que no es corta, pero es bastante rápida. Lo primero que vamos a hacer es ver que nuestras ruedas estén bien apretadas. Vamos a tomar la rueda y vamos a intentar ver si es que tiene algún tipo de juego lateral. Vamos a revisar que el bloqueo esté apretado. Lo mismo con la rueda trasera. Lo segundo que vamos a ver es la tensión de los rayos. La rueda delantera por lo general sufre mucho menos, así que es una buena referencia para saber qué tan tensos tienen que estar los rayos. Vamos a apretar cuatro rayos juntos, ver qué tan tensos están, y nos vamos a ir a la rueda trasera. Están casi con la misma tensión, así que pasa el check, nos vamos a ir a la llanta y a los frenos. Vamos a girar nuestra rueda en el aire, ver que el disco no esté frenado, y ver que la rueda esté centrada. Luego vamos a pasar por lo que es la presión de los neumáticos, revisar que no estemos pinchados y que tengamos buena presión. Un neumático con muy poca presión en el cerro es sumamente peligroso, llantazo o pérdidas de agarre y porrazo. Habiendo revisado las ruedas, vamos a ver ahora la estructura de la bicicleta. Vamos a partir con el juego de dirección. Apretamos el freno delantero, tomamos con nuestros dedos todo el juego de dirección, y movemos la bicicleta de adelante y hacia atrás. Con los dedos tenemos una sensibilidad súper natural que nos deja ver perfectamente si es que tenemos algún juego o está todo perfecto. Si es que tenemos algún tipo de juego, vamos a soltar los pernos de la T, apretar un octavo de vuelta el juego de dirección y chequear si es que tenemos juego. Si es que seguimos teniendo juego, le vamos a dar otro octavo de vuelta. La idea es que el juego de dirección no quede excesivamente apretado. Una vez que no sintamos juego, volvemos a apretar la T. Luego del juego de dirección vamos a mover el motor, vamos a intentar mover las bielas lateralmente, para ver si es que tiene algún tipo de juego. Ahora vamos a revisar lo que es el cuadro. Para ver si es que tenemos juego en el sistema de suspensión, lo primero que vamos a hacer es tomar el cuadro y tomar la rueda trasera. La rueda trasera ya sabemos que está apretada y no tiene juego. Entonces aquí lo que vamos a hacer es moverla lateralmente, para ver si es que sentimos alguna pieza del marco que esté suelto. Vamos a hacer lo mismo de manera vertical. Vamos a tomar la rueda, vamos a intentar separar el marco de la rueda y juntarlo. Vamos a ver de esa manera si es que tenemos algún juego en los bujes del shock o en alguna otra parte del sistema de suspensión. Por último, lo que nos queda revisar es la horquilla y el shock. Normalmente las horquillas, si es que están botando aceite, lo vas a ver en el lado de atrás. Van a estar las botellas manchadas acá. Al igual que con el juego de dirección, vamos a frenar la rueda delantera, vamos a poner los dedos entre el guardapolvo y la barra y vamos a mover adelante y hacia atrás. De esa manera vamos a ver si es que los bujes de la horquilla tienen algún juego. Hazlo suavemente, porque si es que la horquilla empieza a amortiguar, vas a sentir como que tiene un juego terrible, pero en verdad no tiene nada. El shock también lo vamos a mirar, que la barra no esté manchada y más o menos lo mismo que la horquilla, vamos a intentar moverlo hacia adelante y hacia atrás en este caso, para ver si es que le vemos algún juego. Si es que le pillas algún juego en esa altura, tu shock probablemente necesite una mantención urgente. Vamos a terminar por el test de rigor. Está todo apretado. Los frenos funcionan, dropper. Estamos listos para el cerro. Vamos a asumir en este caso que la transmisión está funcionando perfecto, porque eso da para un video completo. Está de más decir que revises todos los pernos de tu bicicleta para ver si es que están apretados. Y como tip extra, si es que vas a comprar una bicicleta usada, te recomiendo revisarla de esta manera, para ver si es que el dueño anterior se preocupaba por la bicicleta o la tenía ahí nomás. Eso es todo por el tip de hoy día. Si les gustó el video, denme un like. Si es que conocen a algún amigo que tenga la bicicleta totalmente estartalada, compartanlo. Y pronto voy a estar subiendo más videos de este estilo para las personas que se están iniciando en el mountain bike. Así que si quieres ver eso, suscríbete al canal y nos vemos en el cerro.